Es una gran experiencia, sobre todo por los profesores a los que estás expuesto, con los que compartes no solo conocimientos, sino también experiencias de vida que nunca podrías aprender en ningún otro salón de clases. Para mí es un orgullo y un honor trabajar con profesores como Rosa María Corcho, como Ahmed Skaff, como Silvia Corzo, que son grandes personalidades de nuestra televisión. Sin embargo, en RM Corcho encontré una gran alternativa para los medios de comunicación y para que ustedes realmente, si es su convicción, aprendan. Recomendadísimo, una gran experiencia.